Agradecerle a la alcaldía municipal la entrega de los equipos portátiles que nos está haciendo hoy a los docentes de la educación educativa San Isidro de Chichimene. Era un proyecto que anhelábamos los docentes por tener que se hiciera entrega de estos equipos ya que los necesitamos para poder ayudar y mejorar la calidad educativa. El día de hoy pues estamos recibiendo por parte de la alcaldía municipal y de Cibercenter, Instituto de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, los equipos que nos habían prometido en una oportunidad, de todas formas darle las gracias al señor alcalde por la labor que está haciendo en pro de la educación para los niños de Acacias y a Cibercenter por brindar la capacitación a todos los docentes en el área de tecnología. Muchas gracias para todos y muy amables. Hoy estamos en la institución educativa Dinamarca, haciendo entrega el fortalecimiento con herramientas tecnológicas a esa institución educativa. Entregamos 32 equipos de cómputo con sus respectivas diademas y una pantalla interactiva que ya está ubicada en la sede primaria. Esperamos que disfrute tanto el cuerpo docente como los estudiantes de estos equipos. Un agradecimiento a la Administración Municipal en cabeza del alcalde Eduardo Cortés por esta dotación tan significativa para la institución en cuanto a que facilita los procesos de enseñanza-aprendizaje que realizamos en nuestro claustro. Del corazón y de nombre de toda la comunidad, mil gracias alcalde, mil gracias por este aporte tan importante para nosotros. Estoy bastante sorprendido y agradecido con esta herramienta tecnológica que nos provee la Administración Municipal. En verdad pues es una herramienta que nos ayuda a todo el proceso pedagógico y muy agradecidos con esta herramienta. Muchísimas gracias. Hoy seguimos haciendo la entrega del fortalecimiento de herramientas tecnológicas a las instituciones educativas del municipio de Acacias. Esta vez en el Colegio Juan Humberto Baquero Soler. Vamos a entregar 11 computadores, 11 yademas y 29 certificados de competencias digitales de los docentes. Esperamos que estas herramientas fortalezcan la parte educativa. Hoy la Alcaldía hizo entrega a los equipos, 11 equipos con respectivas diademas para fortalecer todo el servicio de la teleología, el mejoramiento académico de nuestra comunidad estudiantil. Es un aporte magnífico y exitoso que está haciendo efectivamente nuestro alcalde a nivel de municipio de Acacias. Acacias esperamos efectivamente hacer un buen uso de ellos para el beneficio de los niños, las niñas y los adolescentes. Muchas gracias. Hoy recibiendo la dotación de herramientas tecnológicas que se ha venido solicitando a la Alcaldía por intermedio de la oficina de TICS, ya que era una necesidad muy sentida para nosotros y los maestros. No contábamos con equipos de cómputo donde ellos pudieran adelantar en las aulas todas sus trabajos académicos. Darles las gracias muy sentidas y especiales al señor alcalde, al magistrado Eduardo Cortés, a su esposa, la gestora social y especialmente a la doctora Magda, secretaria de Educación Municipal, al ingeniero Alberto, quien siempre recepcionaba nuestras solicitudes y la oficina de TICS con todo su equipo, que siempre han ayudado en ese soporte tecnológico para cada institución durante estos años. Nosotros estamos adquiriendo equipos que son de trabajo, son corporativos, entonces son un poco más resistentes para nuestra labor. Nos van a permitir tener unas mejores clases con los niños, mejorando la conectividad, que también eso afecta mucho, sobre todo el rendimiento del equipo es necesario que sea óptimo. Quiero de manera muy especial, en nombre de la comunidad del Colegio Juan Rosso, y en el nombre mío como rector de la institución, agradecerle al señor alcalde esta donación que ha tenido con los profesores del colegio, proveernos de un computador portátil para cada uno, pues el elemento que nos sirve de mucho, es una herramienta muy valiosa para estar adelantados en este proceso de enseñanza con los estudiantes. Pues esta es una bonita herramienta que les va a perdurar muchísimo más. Es un bonito momento para darles un apoyo, una ayuda tecnológica. Lo estamos haciendo en toda vacancia, son más de 700 computadoras que estamos entregando. Un saludo cordial, mi nombre es William Bautista Cruz, licenciado en Matemáticas y Física de la institución educativa Juan Rosso. Agradecer notablemente a la administración y a la gestión que hace el profe Eduardo, de entregarnos tan importante valor a los profes de la institución, que son estos computadores de excelente calidad. Muchas gracias, profe, y a toda la administración del municipio de Acacias. Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!